y ahora niña estrella pues hace algo más suave compara la vida con una mariposa con una mariposa que vuela de flan en flan así volar quisiera en aral del amor y en rojo avión volar quisiera con una mariposa que va de flor en flan vuela siempre, vuela corazón vuela por favor en aras de ilusión vuela en busca de un feliz amor vuela sin parar como una mariposa que vuela de flor en flor así volar quisiera en aral del amor y en rojo avión volar quisiera como una mariposa que va de flor en flor vuela siempre, vuela corazón vuela por favor en aral de ilusión volar, volar en aral del amor volar, volar de flor en flor y amor, amor volar, 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 volar